Esta lamentable noticia hace que México llore por esta gran pérdida. Descanse en paz el actor Aaron Hernán. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El actor Aaron Hernán, famoso por su trabajo en cine, teatro y televisión, perdió la vida este domingo 26 de abril. Así fue como lo reportó la Asociación Nacional de Actores por medio de Instagram. Según información del diario El Universal, el intérprete perdió la vida después de sufrir un infarto. Fue apenas el pasado 7 de abril que gracias a una caída, Aaron Hernán, se fracturó el fémur. Este accidente ocurrió cuando él estaba en la casa del actor, lugar donde vivió por los últimos años. Al principio él pensaba que no había sido nada grave, sin embargo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Esto lo informó Yusita Furlong, la directora de la residencia de actores. Al primer actor le pusieron una prótesis y lo dieron de alta dos días después con buen estado de salud. Aaron Hernán debutó en la televisión en la telenovela La Mentira en el año de 1965, junto a Julissa, Fanny Cano y Enrique Lizalde. Después él actuó en numerosos melodramas muy exitosos, como Muchacha Italiana Viene a Casarse, El Carruaje y Leonora Vicario. Para el año de 2009, él se integró al elenco de la telenovela llamada Sortilegio, la cual era protagonizada por Jacqueline Bracamontes y William Levy. En esta historia, Aaron daba vida a Don Porfirio Betancourt. Posteriormente, él actuó en la telenovela Llena de Amor y después en Un Refugio para el Amor. Sus más recientes actuaciones en televisión las realizó en De Que Te Quiero, Te Quiero, además de La Sombra del Pasado. En esta última, él interpretó al padre Sixto y compartió créditos con Michelle Renaud y Pablo Lyle. Aaron Hernán también participó en exitosas series, como Mujeres Asesinas, Vecinos y Los Simuladores. Ya fuera arriba de un escenario o frente a las cámaras, el actor Aaron Hernán siempre daba cátedra de actuación, con todos los personajes que él tenía que interpretar. Así fuera un humilde sacerdote de pueblo o un personaje histórico, como por ejemplo Pascual Ortiz Rubio. Gracias a sus más de cinco décadas de trayectoria, pero sobre todo a su vocación y disciplina, esto se ve reflejado en sus más de 90 proyectos. Aunque su primera profesión de hecho fue la contabilidad, Aaron Hernán siempre sintió inclinación por la actuación, y fue precisamente el teatro quien le dio las tablas como histrión. Su primera obra fue El Beso de Soda. A partir de ese momento fue dirigido por grandes directores, como José Luis Ibáñez, José Solé y Luis de Tavira. Entre las principales obras de las cuales él fue parte, se encuentran El Gesticulador, en 1958, Alerta en Misa, en 1980, Claudia Me Quieren Volver Loca, en el 83, 2004 y 2009, al igual que Elsa y Fred, en 2010, Doce Hombres en Pugna, en 2008 y muchas más. En el año de 2005, él protagonizó la puesta en escena, El Taller del Ofebre. Obra escrita por Carol Wachtila, quien durante 25 años, estuvo al frente de la Iglesia Católica, y era mejor conocido como Juan Pablo II. Su entrada al cine la realiza en 1965, con la película Viento Negro. En esta, él tuvo un papel secundario, pero alternó con grandes figuras como David Reynoso, José Elias Moreno y Fernando Luján. De los últimos trabajos que él realizó en El Séptimo Arte, el histrión trabajó en La Cinta, Mi Mejor Regalo, en 2013, donde compartió créditos con Plutarco Haza y Claudia Lizaldi. Él realizó alrededor de 56 telenovelas, la última fue en 2014, titulada La Sombra del Pasado. Luego de que se dio a conocer la noticia de la partida de Aarón Hernán, colegas de la industria del entretenimiento le dedicaron algunas palabras. En dichos mensajes se recordaron lazos de amistad, así como mensajes de admiración, que unieron a estos famosos con el artista. La actriz Patricia Reyes Espíndola, con quien compartió las grabaciones de la telenovela Salomé, en 2001, así como un episodio de Mujeres Asesinas, acompañado de una fotografía de ambos, ella escribió, Buen viaje, amigo de toda mi vida profesional, y en personal, fue un honor ser tu amiga. Gabriela Platas, por su parte, escribió, Gracias por todo Aarón Hernán, aprendí mucho de ti, en lo profesional y en lo personal. Las palabras que le dedicó Gabriela Goldsmith, fueron las siguientes, Profundamente conmovida, con la sensible partida, de nuestro querido y muy admirado, Don Aarón Hernán, luchó como los grandes hasta el último momento, y hoy cumple su cita con el destino. Aarón deja la huella, de su gran talento y obra, por lo que parte solo físicamente. Otros famosos que se sumaron al luto de este gran actor, fueron Erika Buenfield, Quien escribió, Descanse en paz, un gran actor. Yo trabajé con él en la telenovela Marisol. Aarón Hernán, un gran compañero. Por su parte, Arleth Pacheco escribió, Estoy muy triste, acabo de enterarme de la partida, de un gran actor, compañero, sindicalista y un encanto de caballero. El gran Aarón Hernán, que en paz descanse. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y déjanos aquí abajo en los comentarios, un emoji color negro, para conmemorar la pérdida de este gran actor. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.